Nadie se pasa con este prieto, lo hacemos como los prietos. R.R.A. City representa, está valiado, respeto a mi barrio y se va para más, somos fogón manito, oye, Dios me puso en el camino, o camina conmigo, o te chocamos, que no se te olvide, respeto, nosotros no buscamos la comida haciendo esto, ¿cuál es la vaina? Ahí la gente me dio el apoyo de Chamaquito, hice pilas de temas, me dio el apoyo, o sea, cuando empecé, me dio el apoyo bacanamente, en un colmado, decían Colmado Chen, fue la primera vez que me sonaron, y tú sabes, yo sentí, sentí que R.R.A. me la apoyaba, con los temas que hice, y la cámara mía se extendió, porque si usted no suena en su barrio, lamentablemente es muy difícil que un artista se vaya lejos, si en su barrio no sienten como que el apoyo, si usted no siente el apoyo de su barrio, entonces lamentablemente esto no va a pagar. Música 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 Gracias por ver el video.